El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas de entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místico D.J. Tronquillo Báilame, yeah, con esa boca besame Con ese cuerpo arropame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrampame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delata Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delata Un delirio, un deseo Un suspiro para llevarte al cielo Son palabras, son momentos Un besito, un desgracia y un desgracia Y una gana que me atrapa Y una mirada que me atrapa Y una mirada que me atrapa Yo con esa boca besame Con ese cuerpo agrópame, con tus manos siénteme Báilame, con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré, con ese swing atrasame El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo En tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico Y en mi intención no hay afectivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Como anhelo despertar En tus brazos de nuevo Bañándome en tu cielo Ya no quiero adivinar Dime si no te espero Si sigo de aventura Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me ataca Y una granada que me delata Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Una mirada que me atrapa Una mirada que me atrapa Y una granada que me delata Báilame Báilame Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Con un besito mojame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con eso Dime si no es Selefala Sin